Impugnaciones de Keiko Fujimori en el balotaje de Perú La candidata derechista a la presidencia pidió el miércoles que la autoridad electoral anule 200.000 votos y espera la revisión de otras actas que ponen en juego medio millón de sufragios. El último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, da cuenta de 50,2% de los votos para el izquierdista Pedro Castillo y 49,7% para Fujimori con el 99% de las mesas escrutadas. La Fuerza Popular está presentando el día de hoy acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Estas 802 actas representan aproximadamente 200.000 votos. De ser aceptadas, las peticiones de Fujimori podrían modificar el escrutinio, en el que ahora Castillo tiene una ventaja de 79.000 votos. Las solicitudes de revisión ante el jurado electoral podrían decidirse en unos 10 días, por lo que la contienda se mantiene en la incertidumbre. Partidarios de ambos candidatos se manifestaron el miércoles en Lima. Al cierre de la votación el domingo, Fujimori lideraba el escrutinio, pero Castillo se fue acercando hasta aventajarla a medida que avanzó el conteo. Fujimori denunció el lunes indicios de fraude tras ser superada por Castillo, algo descartado por la OMP, al igual que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, que calificó el proceso de normal y transparente. ¡Aquí no fue el cliente! ¡Aquí no fue el cliente! ¡Aquí no! 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 ¡Aquí no